La Secretaría de la Cadena de Frío hizo entrega de manera oficial al alcalde del municipio de La Chorrera, Temístocles Herrera, del mercado de abastos provisional, el cual representa la primera etapa del proyecto y un avance importante para el desarrollo del sistema logístico de la cadena de frío. Nos están dando esa espera de que venga el nuevo mercado para que los ciudadanos, tanto el consumidor como los que penden la comida, de que estén en buena situación, buen estado físico y presenten mejor los productos debido a que no se puede presentar mejor a la situación de la misma estructura ya que tienen cerca de 50 años. La Chorrera es la única ciudad en la que se construyen de manera simultánea dos mercados con una inversión de 25 millones de dólares que beneficiarán a más de 70 mil consumidores y comerciantes. Con esta entrega, los contratistas deberán culminar en un periodo de 13 meses la construcción y equipamiento de lo que será el nuevo mercado de abastos, que promete brindar garantía de salud para todos los chorreranos. Con cámara Alberto Barton para la Opinión Panamá, Gina Jiménez. ¡Gracias!